No tiene sitio, eso es lo que todo mundo dice, a ver si... Salio, Salio a la derecha, Salio la dejó, el disparo, gol. Entre los directivos de los Pumas al Tutti del prete, Toño Nelly. El piso pide Falca, el árbitro no hace sonar su silbato, continúa del prete, que bien ahí. Ahí está por la que mueve el balón y luego ahí está el Tutti. Pero ahí lo sigue intentando, del prete. Salio para romper el juego, y es por Breire. Intentando otra vez. Ya para el jugador de los daños. Servicio, desprende Vineno, se juega en las afueras del área, el balón que queda suelto, el disparo, gol. Gol de los Pumas. Este balón profundo, segunda llegada importante de Pumas.